Hola a todos, yo soy Néstor Marqués y hoy en Antigua Roma al Día estoy en un lugar muy especial para conmemorar uno de los acontecimientos más importantes del año en la historia romana que contamos a través de las redes sociales. Hoy estoy en Pompeya, estoy en la llamada Casa con Jardín, aquí estáis viendo precisamente el jardín que le da nombre y lo que os he venido a enseñar es algo muy importante para la fecha de la erupción que en el año 79 después de Cristo destruyó esta ciudad y otras de la bahía de Nápoles. Esta es una de las casas recientemente excavadas de la Regio Quinta de Pompeya. Aquí veis precisamente que está todavía en obras porque en estos momentos todavía se están realizando labores de conservación y de restauración y bueno pues hay en esta casa un detalle muy muy especial que os quiero enseñar y que seguro que ya todos conocéis. Fijaos porque justo en esta pared de aquí tenemos el famoso ya famoso grafito de carboncillo en el que veis que dice una x una v y una y 16, una k de calendas, nov, nov,embre, del mes de noviembre y dice algo así como inolearia, proma, sum suerum, en fin, no está del todo claro cuál puede ser la traducción exacta, aunque parece que sí, que dice que cogieron algo de la despensa del aceite. Lo interesante es la fecha, lo interesante son esos 16 días antes de las calendas de noviembre, es decir, estamos hablando del final del mes de octubre. Recordad que la erupción según alguno de los manuscritos tradicionalmente copiados de las cartas de Plinio el joven tuvo lugar el 24 de agosto, pero esta, este grafito hecho en carboncillo contradiría esa fecha y podríamos pensar que ese grafito está ahí desde el año anterior, desde el 78, pero claro es que un grafito si estuviera rayado en la pared sería otra cosa, pero es que este está hecho con carboncillo, el carboncillo es muy fácil de que, bueno, pues se elimine con el paso de los meses, por lo cual los investigadores opinan que este grafito se hizo en el año 79, tan sólo unos días antes de ese 24 de octubre, que es la fecha que ahora se propone como más clara para la erupción, el 24 de octubre del año 79 después de cristo. En fin, por supuesto, si sólo tuviéramos este dato, pues no tendríamos muchos elementos para dejar clara la fecha, pero es verdad que tenemos la ropa abrigada, los cuerpos aparecen con ropa abrigada, hace frío, hay braseros en el centro de las estancias de las casas, hay frutos de otoño, dátiles, nueces, en fin, toda una serie de elementos, mientras voy paseando por uno de los salones de esta casa que estaba en obras en el momento de la erupción, pues eso, todos esos elementos que entre ellos nos hablan de la fecha de finales de octubre, posiblemente el día 24 de octubre. Os quería enseñar este pequeño detalle y quiero agradecer al Parque Arqueológico de Pompeya el haberme dejado precisamente estar mostrándoos este pequeño tesoro pompeyano recién hallado. Os lo enseño una vez más para que lo veáis de cerca. Ahí lo tenemos. Y nada, os dejo ya, termino aquí este vídeo, pequeño vídeo simplemente para enseñaros uno de los detalles más impresionantes de la ciudad romana de Pompeya. Yo soy Néstor Márquez y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!